Hola amigos de youtubers, hoy les presento este canal de psoriasis, el cual se dedica nada más a todos los problemas relacionados a la psoriasis, en el cual ustedes se podrán suscribir y así adquirir información gratuitamente de los últimos avances, tratamiento, formas de combatirla y demás cosas sobre psoriasis. Bueno, los invito a suscribirse y hacer clic en me gusta. Desde ya, muchas gracias, chau. Hoy te presento cura para la psoriasis. Pregunta frecuente, ¿qué sucede si utilizo más de la 12 recomendada? El uso excesivo solo causará incitación y no acelerará los resultados. Bueno, ya has visto este video y espero que hayas sacado conclusiones y sean positivas, en el cual te invito a suscribirte y a hacer clic en me gusta. Suerte y éxitos. Chau.